¡Suscríbete al canal! Sé que lo dije, ¿vale? Y no lo estoy cumpliendo, pero hay una razón en específico. El caso es que a raíz de la lesión, ¿os acordáis? De la muñeca y todo eso. Me tomé unos días libres de streams y de vídeos para recuperarme. Pero lo que ha empezado como un par de días libres para recuperarme se ha convertido en unas vacaciones improvisadas de prácticamente todo, ¿vale? Sigo subiendo un vídeo o dos vídeos al día, pero nada más. No estoy haciendo streams, no estoy grabando más. Y es que además ha venido un amigo de Galicia. Vino el sábado, ¿vale? Vino el sábado y se quedará hasta el jueves. Este vídeo lo estaréis viendo, supongo que mañana miércoles. Y se quedará hasta el jueves. Entonces, doble razón para no estar aquí encerrado grabando ni streameando. A partir del jueves o del viernes ya volverá completamente a la normalidad. De la muñeca estoy mejor, aún me duele un poquito por aquí, ¿vale? Como si tuviese algo agarrotado por aquí. Pero, vamos, perfectamente, ¿vale? O sea, tengo ya la muñeca bastante, 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 bastante mejor. Entonces, eso. A partir del jueves o del viernes o del sábado, uno de estos días, aunque tengas una promoción de un juego. Yo os hablaré de ello. Volveré a la normalidad. Me grabaré tres, cuatro vídeos al día de nuevo. Volverán los streams y demás. Pero eso, me he tomado unas pequeñas vacaciones, ¿vale? Improvisadas prácticamente. En el que estoy completamente relajado. De verdad, me he desintoxicado un poquito de todo. De pensar, de o sea, tengo que grabar vídeos, tengo que hacer streams, tengo que generar dinero. No, ¿vale? Así que estoy con mi pareja y con mi amigo aquí en casa, ¿vale? Hemos ido a la piscina, salimos por ahí perfectamente, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Ellos me dicen, no, pero haz stream un rato por la noche y tal. Prefiero descansar, ¿vale? Así que cuando él se marche de vuelta a su casa, volverá la normalidad de grabar cuatro vídeos. Me levantaré tempranito por la mañana, grabar, hacer mis cosas, luego por las tardes streams, lo normal, ¿vale? Pero mientras él esté aquí, digamos que me estoy forzando a tener vacaciones para desconectar y volver con muchas ganas y con mucha fuerza, ¿vale? Porque alguien ya me lo puso en un comentario y me dijo, ja, ja, cuatro vídeos, volveré de hype, no sé qué. Yo, joder, macho, ¿vale? Mis razones tendré para no haberlo hecho, ¿no? Así que nada, eso, que perdonad que no estoy subiendo más vídeos. Además es agosto, no tengo mucho que subir porque los devs están todos de vacaciones y no me llegan que hay de juegos. Básicamente porque no contestan, están de vacaciones, es agosto. Y además con la ola de calor, también se suma que no me apetece estar encerrado aquí. En fin, mil factores, ¿vale? El verano, que es asqueroso. Y poco más, que bien me queda este gorro. ¿Qué os parece? ¿Me queda guay o qué? El problema es que no me puedo poner los cascos. No me puedo poner los cascos de ninguna forma, tío. No escucho el juego. ¡Eh! A tomar por culo. Venga, eh... Pantalla de grabar. ¿Sabes con quién me apetece jugar? Con... Job. ¿Vale? Me apetece jugar con Job. Vamos a darle con Job. Hay que desbloquear cosas con este personaje, ¿eh? ¿Cómo era la...? ¿Era aquí? Enciclopedia. Job Mob Tag. Resumen Completion. Ah, mira. Esto es lo que tengo con... ¿Ahí va? ¿Cuál es cuál? Ah, el de la derecha es Tainted, ¿no? Y el de la izquierda es Job. Con Job he hecho Mother y he hecho The Beast, ¿ya? Pues hagamos una ruta de arriba normal hacia Delirium, ¿vale? Ya está. Ruta normal hacia arriba. Pa, 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 pa. Espérate, ¿con quién estoy? ¿Qué personaje es este? Y el diseño. Ahora. Estaba con Isaac, ¿no? ¿Oí va? A ver. Vale, ruta de arriba. El de uno. No. Me damos un reloj y busquemos algo decente, ¿vale? Algo más o menos decente. Pa, 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 pa. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Correcto. Os recuerdo que hay un sorteo activo, ¿vale? Para miembros del canal y subs de Twitch. Por si tenéis algún Prime Gaming ahí en Twitch muerto de la risa. Pues aquí. Bienvenido, ¿vale? Y poquito más. Uh, qué rico ese corazoncito pa'l corazón de hueso, papi. Uh, me gustaría mucho llevarme esto, tío. Me gustaría mucho llevarme esto. Me gustaría mucho. ¿Me dais dinero, por favor? Eso lo digo vosotros, ¿vale? ¿Me dais dinero, por favor? Una bombita me vendría bien también, ¿eh? ¿Vale? ¿Dinero? Me vendría bien una bomba. Bueno, un par de bombas. Porque estará la sala secreta aquí arriba. Aquí arriba está la secreta, ¿vale? Me vendría bien un par de bombas. Ahí se hay suerte. Medio corazón para poder entrar allí sin perder el hueso. También estaría guapo. Dame algo. Dame algo. Dame lo que sea. Buen ítem, la verdad. Qué rico ese corazón entero ahí. Vale. Rango, altura y probabilidad de congelar a los enemigos. Me gusta mucho este objeto, ¿eh? Me gusta bastante. El efecto de freeze es tan bueno, tío. Experimental peel. Me ha dado tier delay. Me ha quitado velocidad proyectil. El tío es que he ganado y lo acabo de perder. Maravilloso. Buen cambio. Eh, mirad el ojito rojo. Qué guapo. Uh, qué caritas tengo de jugar al Isaac. Últimamente estoy jugando con muchas ganas al juego, ¿eh? Con muchas, muchas, muchas ganas. Vale, tres. ¿En serio? No puedo rájame la cabeza. No puedo nada. Cubo de carne. Esto va a ser un cubito de carne. Bueno, podemos tirarnos esto. Me salen bastantes lágrimas de congelar, ¿eh? A pesar de que tengo menos uno de suerte. Hombre, quizá no le influye la suerte. ¿A estas lágrimas le influye la suerte? Debería, ¿no? Medio corazón. Hay algo aquí. Por favor, dime que hay algo. Alguna recompensa. Lol, todo lo que me dejo atrás. Es que me dejo dos cofres. Me dejo Sackhead. Baja, me dejo muchas cosas, ¿eh? Duele. Duele en el puto pecho. Dejarte cosas tan buenas. Pero bueno. ¡Oh! Poc. Poc Champ. Poc, 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 poc. My reflection. Más rango. Más rango adicional porcentual. Shotspeed. Tamaño. Con tanto tier delay, my reflection no es mal ir. Lo único es que parece que pierdas rango. ¿Sabes? Al tener este efecto de rebote. Parece que pierdas rango. Escáner de retina no es malo, pero caos. Qué rico el caos. Por favor, me tenéis que dar una bomba porque me quiero llevar esto. Por favor. O sea, como el juego no me dé una bomba, me voy a enfadar, ¿eh? Bastante. O sea, como no consigo una bomba en este piso, voy a enfadarme a unos niveles... Joder, y se burla de mí el juego, tío. Eso es una burla, ¿eh? Dos bombas, por favor, que tengamos una roca marcada. Por cierto, un momento. Muchas gracias a los que me comentáis que os encanta mi forma de comentar, que me he convertido en vuestro youtuber favorito de Isaac o en general. De verdad, gente. Esos comentarios me llegan un poquito aquí, al corazoncito. Y es muy bonito, la verdad. Sé que la mayoría me dejáis cosas bonitas, pero eso en particular me hace sentir... ¿Cómo decirlo? Orgulloso, tío. En serio, ¿eh? Me hace sentir muy orgulloso de lo que hago. Así que muchas gracias. En serio, ¿eh? Desde el corazoncito os lo digo. Muchas gracias. Hace que el tiempo que invierto en este canal, o el tiempo que invierto en los vídeos, o cuando me pongo a hacer las miniaturas... ¿Sabes? Todo el tiempo que le dedico merezca la pena, gente. Muchas gracias. Por favor, como no me des una bomba, me voy a poner muy nervioso. Muy, muy nervioso. No es puto normal dos pisos seguidos sin bombas. Que luego decís que exagero. Que las bombas, que no sé qué. Dos pisos seguidos llevo, ¿eh? Es un meme en mi canal ya lo de la bomba. Lo de las bombas. Vale. Es que me voy a enfadar como no me den bombas. Me estoy poniendo nervioso. No te creo. Es que no te creo que no me vayan a dejar bombas. No te creo. O sea, es que literalmente no te creo. Joder, pero cuántas cacas, por Dios. Qué asco de vos. Vale. No te puedo creer que no me vayas a dejar una bomba. Es que... No. Es que me niego a creer esto. Es que me niego, ¿eh? Literalmente me niego a creer esto. Mira eso, tío. La batería no me vale para nada. Esto tampoco me vale para nada. Es que nada de la tienda me vale para nada, tío. A ver, tengo la opción de seguir sacrificando vida. No me queda otra. Hay que dar vida. A ver si en alguno de los cofres me sueltan una bomba. Angel run. Un cofre. Un cofre. No te creo, tío. ¿Qué cojones es esto? Healing liquid. Después de avanzar al siguiente piso, ganarás lo siguiente. Si tienes vida perdida, se te recuperará y ganarás un corazón de alma. Si tienes toda la vida o no tienes vida roja, ganarás dos. Lol. Healing liquid. Un momento. Me está doliendo mucho en el pecho que no hay forma humana de conseguir... ¿Aquí no había un corazón? Joder. Que no hay forma humana de conseguir una bomba. Es que no te creo. Dos pisos seguidos sin bombas. Es una broma, ¿eh? O sea... Mira eso, tío. Ay, Dios mío. Voy a entrar en la sala de los pinchos, ¿vale? Porque la siguiente recompensa que es... Troll bombs. Troll bombs. Vale. Gracias. Puedo dar uno, dos... Creo que puedo dar dos... O sea, las troll bombs. Por aquí. Sala secreta. Una caca dorada. Una caca dorada. Joder. Si no me das, lo peor. Uriel. Tengo daño, ¿eh? Cagada, 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 cagada máxima. Puedo morir, ¿eh? Tengo que lucharle desde arriba. Si tuviera el libro disponible. La verdad que sería una muy buena ayuda, tío. Vale. Si tuviera el libro disponible. Siete corazones o treinta monedas. Esto es imposible para mí ya. No puedo dar más aquí. Si doy uno más, estoy muerto. Pero si le pudiera dar uno más... Las monedas me servirían. Y los corazones también. Dios, lo que me duele esto. Lo que me duele esto. Lo que me duele esto, tío. Bueno, espérate. Vale. Estoy min maxiando a un nivel... Que no es ni normal, ¿eh? Todo por conseguir el culpet horn. Vale. Vamos a luchar con Uriel también, por supuesto. A ver, pero es que Uriel me va a dar la llave. Y tampoco es que me rente tanto la llave. Me vale para algo la llave. ¿No hay forma humana, tío, de conseguir una bomba? Ni siquiera en la tienda, ¿no? Porque en la tienda... Es que si me hubiesen dado las monedas... Con las monedas hubiese comprado esto, por lo menos, ¿sabes? Hubiese comprado Kaos y Kaos me da cosas. Kaos me da pick-ups, tío. En fin, nos vamos. Pero vamos, que dejar ahí Curvet Horn me está doliendo en el pecho. No es ni normal lo que me duele en el pecho, dejar ahí Curvet Horn. Pero bueno. Qué remedio, chavales. Qué puto dolor. Qué dolor, 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 dolor. Me ha curado, ¿no? Me ha curado y me ha dado un... Un S. Vale, el Liquid es un objeto del mod de Half-Life, si no me equivoco. Está OP, la verdad. De hecho, es rango 4. Es un objeto de rango 4, ¿eh? O sea, es de calidad 4. Estamos hablando de un objeto de calidad. Godhead, Sacred Heart, etcétera, ¿sabes? Una bomba, tío. Una bomba, me la das ahora, hijo de puta. Hijo de puta eres. Bastardo, mal nacido. Vale, voy a entrar aquí. ¿Qué asco de objeto, por Dios? ¿Qué me diréis? No, le puedes sacar partido con las bombas que salen cuando te golpean, no sé qué. Cuadro, hermano. Las lágrimas basadas en suerte ocurren más a menudo. O sea, digo yo que entonces saldrán muchos más efectos de... Hostios, han salido un montón seguidos. Nah, pero ya me salen bien. No quiero dejar este penique. Este penique... Este penique está muy bien. El penique de las monedas está muy bien. Lo único que me gustaría, por favor... Un poquito de daño. Porque sí, tengo mucho Tier Delight, lo que tú quieras. Pero daño... Jeje. Que QW. Y esta run vamos por Delirium, eh. Ay, la caña de pescar. A ver, no está mal porque me puede dar muchos pickups. La caña de pescar de papá no está mal. Pero necesito daño, tío. Necesito algo de daño, lo que sea. Por muy mínimo que sea. Ese Curved Horn habría resuelto todos mis problemas de daño, eh. Repare. ¡Olé! ¿Qué es eso? ¡Qué rico! ¡Olé! ¿Has visto? La caña me ha dado el cofre gris. O sea, es buen ítem, realmente. Es que es buen ítem, realmente, tío. La caña de pescar. Porque te va dando consumibles. Vas pescando. Vas pescando, pescando, pescando. Y estamos muy bien. ¿Puede estar en la sala secreta? No, no puede estar. Vale, nice. Casi lo rompo donde... ¡Ay! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡Ah! ¡Lol! ¿En serio? ¿No ha hecho puente? ¿Esa explosión? ¡Esta madre que me parió! Me falta rango, ¿eh? Un continuum ahora me vendría muy rico. Eh... ¿Me pincho aquí? No, sería perder dos corazones, tío. Muy doloroso eso. Buenas, Heria. Estos son gigantes, ¿no? Sí. Me cago en... Ahora me dan bombas de regalo. Pero en los primeros pisos, que es cuando las necesitas para poder minmaxear y empezar a ir fuerte desde un principio, ni una, tío. Es que ni una. Es increíble. ¡Qué coraje! Esto es una mierda. Bueno, eh... Tampoco es una mierda poder reventar cerraduras con bombas. O sea, mierda no es. Una mierda no es, pero vamos. Y doble bombas y más bombas y más bombas y las tijeras. ¡Qué asco, tío! Déjalas ahí porque son una porquería. Disco original. Objeto de un solo uso. Hace aparecer... Un objeto de Half-Life. Basado en la habitación en la que te encuentres. Si no estás en ningún... Si no estás en ninguna sala especial... Ah, conseguirás uno al azar, dice. Hostia, pues me gustaría buscar una sala secreta. A ver qué objeto me puede dar. Qué gracioso, ¿no? ¿Puedes estar aquí en la sala secreta? Dime que sí, por favor. Vale. A ver. Veamos, chicos. AStrikeButton. Cuando lo usas, haces daño al personaje... ¿Cómo? Haces daño y le bajas toda la vida posible a tu personaje. Vale, hace daño al personaje igual. Vale, a su cantidad mínima. Pero me quita los corazones azules también. Reduce la vida de todos los enemigos un 25% de su valor. Voces incluidos. Y hace daño... Hace el daño del jugador a todos los enemigos después de la reducción. ¿Qué es esta putísima fumada? ¿Qué le pasa a mi personaje? Ah, que está bailando. Está súper bugueado el personaje, claro. No está preparado. El mod no está preparado para ponerse a bailar. AStrikeButton. Me vas a perdonar, pero es una absoluta mierda. Acabo de perder toda mi vida. A ver, imagino que para guanchotear voces puede ser... O sea, con toda la vida que acabo de dar a cambio... Puede que fuese... Puede que sea bueno para guanchotear algún boss. ¿Sabes? Pero me acaba de doler en el pecho. Mucho. Muchísimo. Toda la vida que acabo de perder. Me acaba de doler muchísimo. Menos mal que tengo el líquido ese. El líquido de vital ese. Con eso puedo recuperarme un poco toda la vida que acabo de perder. ¡Epa! Dios, qué poco rango tengo, tío. Parece que tenga number one. Por Dios. Es que este cabrón revienta. Ahí está. Vale. No me va a llevar el Airstrike. O sea, no me lo quiero llevar. Me acaba de tiltear mucho. Por eso te digo. Igual es como una especie de plan C. De hecho, tiene el mismo icono que el plan C. Pero bueno, es el botón del Airstrike del Half-Life. ¿Sabes? En ciertos escenarios había un Airstrike que lo tirabas y matabas como una cucaracha gigante. Un boss. Vale. Había un boss que tienes que matarlo con un Airstrike. Y puedes hacerte daño a ti mismo y tal. Viene de ahí. Lo saqué. Qué dolorcito de pecho. Esto lo vamos a hacer. Qué rico toda esta recompensa por aquí. Vale. Esto me viene muy bien. Gracias. Gracias. Ole. Vale. Vale. Muy buenos cofres. Muy buena habitación. Disparad lágrimas venenosas. Uf. No está nada mal, tío. Pero creo que puedo seguirle sacando un poquito más de valor a... ¿Perdón? Al trinquete. Hay un corazón. Sí, hay un corazón por aquí. Pum, pim, 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 pim. Gente, ¿vosotros jugáis con el minimapa así o así? Yo juego con el minimapa así. Y cuando quiero verlo simplemente lo dejo pulsado. No me gusta nada esto, eh. O sea, que se ve ahí transparente. No me gusta nada, pero nada, eh. No lo aguanto, tío. Buenas, Heria. Más bombas. Todas las bombas que nos mandó a los pisos anteriores. Mira. Han caído aquí todas. Pum, pam. Y pum, pam. ¿Algo bueno? Todo lo que puede salir mal en esta room está saliendo mal. Todo. Salad de sacrificio, papi. Tenemos vida, vida. A ver. Una monedilla. ¿Qué había en la tienda? No recuerdo que había en la tienda. Voy a minmaxear un poco, eh. Con la sal de sacrificio. Voy a minmaxear un poquito. Me lo puedo permitir. Voy a dar esta vida antes de irme. Que igual puedo conseguir pacto con los ángeles. Pum, pim, 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 pim. Bueno, ojalá poder volar, eh. Dios, escucho el juego súper lejos porque no tengo bien puestos los cascos. Hay vida por aquí. Ah, claro. Pues esto es ahí. Igual si era conveniente llevarme ese trinket, eh. Igual si era bastante conveniente llevarme ese trinket. Vale, que tenía esto. Voy a meter una bomba aquí. Not again. Not again. Not again. Y no me interesa nada más. Me interesa esto, si acaso. Bombas. Voy a sacar un poco de pasta aquí. Me voy a llevar esto. Not again. Creo que ya. Así mismo, ¿no? Ah, mierda. No tuve que haber comprado ese corazón de almas. Porque tenía que... Tenía que sacrificar ahora vida. Ah, qué tonto soy, tío. De verdad. Tenía que haberlo dejado para el final, eh. Soy muy tonto. Soy muy tonto. De hecho, puede estar la sala secreta. La súper secreta. Puede estar aquí, ¿no? Negativo. ¿Dónde más puede estar, tío? No puede estar en ninguna otra parte de esta zona. No. No puede estar en ningún lado. Me lo voy a matar al boss. ¿Qué pasa? Pestilencia. Ah, este no era el boss. O sea, el boss-boss del piso es este. Que esto es un laberinto, es verdad. Maldición de laberinto, tío. Que combate más jodido, eh. Con el poco rango que tengo. Maldición de laberinto, tío. Maldición de laberinto, tío. Maldición de laberinto, tío. Ahí está. Bueno, otra bolita de vendas. Ojo, eh. Ni tan mal. Y me queda este. Ah, me he agafado a ti. Lo odio. Cogérate. ¿Qué ha pasado? Me ha tirado una caca, ¿no? un poquito de daño gracias no está mal vale, ahora podría dar podría sacrificar ahora vida, no tendría sentido ¿no? porque he perdido ya la probabilidad de pacto y tal por culo chicos podría sacar al otro ángel hostia, no sé sí, podría, ¿sabéis por qué? porque como voy a tener toda la vida roja completa, o bueno, no creo que completa el liquid este de vida aquí vale se supone que el liquid debería darme vida y vida azul, ¿verdad? pero antes voy a dar esta vida también 7 troll bombs no hay vida por ninguna parte, ¿no? en la tienda creo que no había vida tampoco me voy así mismo, chicos vámonos a ver, ¿cuánto me cura el liquid? me ha curado todo y me ha dado una vida azul está rotísimo el liquid ese ojo ah, lo hice a posta, chicos controlado esas lágrimas ¿qué ha pasado? ah, claro, el my reflection hay 10, hay 10, hay 10, hay 10, hay 10, hay 10 me falta daño, ¿eh? me falta daño, papá tampoco me llevé a leer strike porque no entendí del todo cuánto daño realiza, ¿sabes? ponía que reducía un 25% la vida más no sé cuánto por la vida perdí no lo he entendido del todo, tío tampoco lo he leído bien ni me he preocupado por entenderlo del todo, ¿sabes? pero dije paso literalmente dije paso de ese objeto no thank you de aquí para, 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 para ole facilito, ¿no? a ver si me salen majinetes y completamos la venda sin tener que utilizar el libro, el libro de las revelaciones ni el pelapatatas molaría bastante buena, Harry, por estar vacilando te has comido una mierda hostias este boss tengo que explotar los fuegos, ¿eh? que estos fuegos vale, listo son los que te atacan aquí debería salirme un ángel, ¿no? una habitación de ángel sería increíble tengo un 62% de ángel, por favor buena gente es que me falta rango, tío buena ángel, por favor gracias gracias no tuve que haber pinchado aquí antes de gastar la vida azul antes de cogerla y me das la biblia ¿en serio me das la biblia? me estoy cabreando, gente bueno ¿este cuál es? ¿este es Gabriel? no, este es Uriel buena, Geri ole quemadura rica qué poches de ángel, tío uf, esto es rango, eh me lo va a llevar pero aún así, tío qué poco rango, ¿no? a ver si tengo el mismo rango a ver tengo prácticamente el mismo rango de dan por culo, coño ah, pero si no tengo que entrar aquí ¿para qué me pincho si no tengo que entrar? ah, es que soy retrasado mental eso lo explica todo, ¿no? soy imbécil es que ya, te lo juro tengo un cacao a veces en la cabeza con el tema de que si mamá que si The Beast que si la... que si... joder bueno, Geri tengo un cacao en la cabeza a veces, tío con los caminos del juego que no doy pa' más te prometo que no doy pa' más está roto el liquid este, eh está roto porque te cura entero si tienes la vida roja pocheta te cura entero, tío me parece una fumada eso ¿puedes parar? gracias que asco de bicho, coño para, 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 para por favor ahora esto me lo tengo que llevar o sea, 4,5 voltios es un... es un... puta madre es un objeto que no puedes dejar ahí 4,5 voltios es la polla ¿sabes? si consigues un activable tocho a ver, que hay en la sala el tesoro me faltan un montón de habitaciones tome, por limpiar vale 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 ay, que mierda objetos pochetos y sala de esta pocheta estoy triste lo único malo que tardo mucho en cargar el... el activable porque hago muy poquito daño con calagribo que rico el curve de horn del segundo piso del primero, tío es que eso habría sido ay, curve de horn que bien me habría venido que bien me habría venido curve de horn, tío es que habría habría estado tan guay, tío como, de verdad como polla al culo me habría venido aquí no puede estar la sala secreta ahí tampoco ah, si la sala secreta ya la encontré soy retrasado mental un objeto gratis nada, tengo mucha pasta y creo que no había nada interesante en la tienda la verdad vámonos chicos pero esta run la veo un poco chicos esta run la veo bastante que W esta run la veo un poquito que W doble por favor dejadme en paz que asco de gusanos coño vale es que necesito algo que me bufe ya ¿sabes? necesito progresión ya buena heria buena heria buena, buenísima un crack no sé si me queda vida azul o la acabo de perder toda la verdad esto es el intruso ¿no? a mi el intruso me mola gracias o spider baby ah, spider bite perdón muy bueno spider bite realmente uff el pico no ¿algo bueno? ay dios que todo mal que mal va a estar run ay dios no tuve que haber cogido my reflection es que es un objeto tío que si tienes poco rango y poco daño prácticamente te obliga a jugar casi a melee me esta jodiendo el my reflection ahora un poquito dame algo gracias gracias me salen hostia ¿what? ¿ha escupido dos veces? ¿eso es posible? ¿desde cuándo? vale gracias papi creo que no me queda vida azul para proteger la roja creo así que vamos a reventar cuidado cuidado vamos a reventar calaveras que puede que haya algo corazóncito negro no estaría mal joder con el puto my reflection me estoy cabreando en mala hora he cogido ese item rueda de la fortuna la reviento también y aquí tengo tan mala suerte que será un keeper de estos ¿no? ah no bueno pues me llevo esto bomba dorada no está mal y me llevo esto vale y vamos a meter pasta aquí para aumentar aún más el pacto y a ver si me da un puntito de suerte vale pacto aumentado y un puntito de suerte maravilloso gracias algo bueno tío ahora sala sala del tesoro y vos y a modera al menos la guanchoteamos eso está bien un par de puntitos más de suerte para tirar lágrimas que ralenticen y las que frisean ¿sabes? eso estaría genial no 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 guimpy bueno está muy bien estoy recibiendo mucho daño guimpy me puede carrilear eh guimpy me puede carrilear Tira para allá Tira para allá Qué rico A ver, puedo permitirme ahora reventar Joder, joder, joder Joder, joder, es que no les doy Mi madre Me puedo permitir romper todo esto Gracias Hijo de puta eres Dios, así me pilla Qué mal lo paso con el My Reflection Qué mal lo estoy pasando con el My Reflection El ir casi a melee de los bichos Vale, el que me acabas de quitar El medio corazón que me acabas de quitar Muchas gracias The Fool Bueno, puedo cogerlo Ay, tengo que hacer la Borrush Oh, el gracioso Ah, no, está hecha la Borrush Vale Ya está hecha Así que puedo tirar de full tranquilamente Sin miedo Gracias, mamá ¿Me das algo bueno? Uh, knockout drops Esta de puta madre Metal Me voy a llevar esto Yo creo, eh Vale Ni tan mal Un poquito de daño Era por aquí, chavales No recuerdo Vale, por aquí no era Por aquí no era Me siento fuerte, eh Con el Odd Mushroom Me acabo de sentir fuerte Voy a terminar de explorar todo De hecho Ya que estoy Why not Hostias Putas sanguijuelas Schumakers Dame el virus Dame el virus Anda Dámelo Asqueroso Gracias Algo bueno Menos mal que me decidí Para explorarlo todo, eh Espérate ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Miss Imposter, ¿sabes? Vale, por aquí ¿Cómo cojones no atravesé antes esa sala? Ah, porque fui por abajo, ¿no? Ha sido como un rodeo hacia abajo ¡Quiero ver mi puta vida! Es que quiero ver mi vida Desde luego con la build que tengo No puedo hacer delirium Es que yo creo que ni me gasa tan con la build que tengo Sería imposible Tardaría tanto en matarlo que me matan los minions Me matan los jinetes, etcétera, etcétera O sea, yo creo que ni de coña Puedo hacerme siquiera mega satán Necesito algo más No puedo hacer ni hash, yo creo ¿Pero cuánto aguantan las máscaras estas? Muy bien Necesito un buen objeto del ángel Revelations Iba a decir Blinding Lights Holy Lights Necesito algo potente, tío Estupendo, tío Por eso, Gimpi, ¿qué? ¿Va a funcionar Gimpi? ¿Me va a dar cosas? Aquí puede haber algo, ¿no? Una mierda para ti Mis muertos Es que nito daño, chicos Desesperadamente nito daño Aléjate, aléjate Gracias Valde Moon Necesito daño ¿Qué me das? Dinero Bueno, si vas así dando vueltas No creo que pase nada Ay, Dios Me estoy tilteando muchísimo, tío Es que en estas runes tan malas A la mierda el pacto de los ángeles A la mierda Nada, concentración Voy a cogerlo No debería Debería dejarlo para el final Porque me lo van a quitar Básicamente lo voy a perder Pero tengo un par de cojones Aquí habría estado bien Pero he cogido el corazón Eterno Porque soy imbécil Espérate, espérate Sal de aquí, sal de aquí, querido Sal de aquí, ya Sal de aquí Qué habitaciones, tío Es que Sin daño es una fumada esto Cuidado, gusanos Vale Vale Ole Ole Vale, ¿cómo hago esto? Sin morir en el intento Vale Mierda Mierda, mierda Mierda, mierda ¿Qué es? Ok Aquí no me puede dar, ¿no? Vale Anda, mira El mejor amigo de Apolion Throw Corazones podridos Posiblemente ha sido una idea terrible Cogerlos Vale Menos mal que vuelos Porque los pinchos esos son tan injustos Yo no sé el patrón Que siguen los pinchos Siempre me los como Bueno No sé si creas Si tienen algún patrón Tío, me molaría Que la Biblia te diese Medio corazón de alma Al usarlo O algo así Aparte de volar ¿Veis? ¿Sigue algún tipo de patrón? ¿Sale alguna marca en el suelo? Así me da, tío Y me sale el puto pacto con el demonio Bueno, no pasa nada, gerir Tranquilo Tranquilo, tranquilo, bebé A ver, tenemos las llaves Ya ¿Podríamos entrar? Sí Voy a entrar ¿Qué es esto? A ver, cojoin it Protten baby Niland's call Uy, llamada Nihiland's Nihiland's era el último nivel Del Del Half-Life Si no me equivoco Refills Vale, te llena toda la vida roja perdida Y hace aparecer un joker Ah, te da una carta de joker 0,5 de daño Por cada Por cada piso El que hayas avanzado Por cada nuevo piso Si no tienes vida En tus contenedores Ganarás un corazón negro Si tienes al menos un corazón rojo La mitad Ganar You will lose a heart Perderás un contenedor Dice Exactamente Un contenedor de corazón Sin azul o negro Aparecerán 5 troll bombs Voy a cogerlo Eso es la boya Venga Llama de Niland 3,50 Y me das un joker Me llevo a Rotten Baby No Qué objeto más raro Qué objeto más raro Me ha dado 3,50 de daño Ahora me da 0,5 más, ¿no? Y me ha quitado un contenedor, ¿no? Pero necesitaba la progresión de daño Es que acabamos de ganar 4 de daño La llamada de Niland ¡Ay, ay, 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 ay! Vale ¿Algo bueno, por favor? Ay, Dios mío Hay joker en el cofre O sea, pues tira al joker en el cofre ¿No, verdad? Esa es el arma de Eva Ay, quería cogerla Bueno, vamos a tirar esto aquí Por favor Por favor, pórtate bien Y dame el cobal Dame el cobal Dame el cobal Dame el cobal ¡Cago en mi muerto! Pisaos Ay, Dios mío Bueno Me lo voy a llevar Que la Biblia más allá de Mother No me vale para nada O sea, del corazón ya no me vale para nada Y esto me gusta bastante ¿Eh? Esto es sumado a Gimpi Ah, pero no puedo llevarme el alma de Eva Ahora por haber tirado el Por haber dejado la Biblia atrás Mi idea era tirar el joker Y llevarme el alma de Eva ¿Sabes? Pero bueno Que el alma de Eva Te guanchotea un boss Los bichos esos Te guanchotea un boss Son la polla Me ha dado de gratis Es que no le puedo dar Con my reflection, tío No le puedo dar Dios Qué horror de objeto No vuelvo a cogerlo en mi vida No vuelvo a cogerlo, tío No vuelvo a cogerlo Te lo prometo Lo veo Lo veo That's charm Aquí ya entré Podría haber cogido la Biblia Pero no Eh... A Hash no la voy a matar O sea, olvidaos A Hash no la voy a matar No sé cuánta vida tengo Porque el Nilanz Me ha quitado un corazón Creo Pero el Liquid de vida Me da corazones de almas O sea que... ¿Cuánta vida tengo? ¿Cuánta vida tengo? ¿Cuánta vida tengo? No lo sé Ah, perfecto ¿Qué es esto? The Sun Vale, tíralo No está mal ¿Cuánta vida tengo, chicos? I don't know Oye, eh... Gimpy no me ha dado Un solo corazón Literal, eh Gimpy no me ha dado nada Y me han dado como 10 veces Desde que lo cogí Ok Balance ¡Ay, señor! Estaba... Se veía que la run Estaba condenada, chicos La run estaba Absolutamente condenada Al fracaso La run iba muy mal Estaba absolutamente Condenada Al puto fracaso, tío Absolutamente condenada Al fracaso Dios, qué desastre Qué tilteada Más grande Loco Pero bueno El objeto ese de Nihiland Que te va quitando vida O sea, está guapo Porque te va dando mucho daño En cada piso te va a hacer Como a 5 de daño Pero te va quitando corazones ¿Sabes? Y cuando ya no tienes más Te spamea troll bombs O sea Pero luego El liquid es la polla Porque te lo contrarresta Si no tienes vida azul Perdón Si no tienes vida roja Te cura entero Y te da vida azul Y si tienes vida roja Te da vida azul también O sea, te da 1 Y si tal, 2 Está muy bien, tío La verdad Muy buenos ítems Tengo el pelo aquí Pero me tilteaba Me tilteaba mucho Me tilteaba mucho Y el mental me ha hecho En picado Y bien Está la run condenada Al fracaso Aún así espero que os haya gustado Ha estado guapo Están muy bien los objetos Esos de Half-Life Y todavía quedan muchos Todavía por conseguir Quedan un montón He visto como 10 apenas Quedan como otros 20 O sea que Agüita Nos vemos Chaito 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 Gracias.